El DIPI en Somos Buenos. El candidato a intendente habla de todo con los chicos malos de TN. El fenómeno Milley y el avance de las ideas liberales en los sectores más populares. ¿Le puede ganar a Espinosa en la matanza? En vivo, el DIPI no se calla nada. Además, Cristina no aparece. ¿No dejó solo a masa? Oh, es una estrategia electoral. Y un informe especial. La Universidad Trucha de la Policía. Somos Buenos. Hoy, 22 horas por TN.